Hola suscriptores ¿Qué pasa? Si viene aquí se cae La tomada es ya enseñamos, sacamos la y eso es de la casa ¿Están viendo esto? Ya Lo vamos a armar ¿Qué es esto? ¿Qué se actuó como Lola en la serie Rain que duró en el 2003 al 2010? Hay que poner esto así Miren cómo nos quedó Hay uno de los lanzadores que los fue que los ponemos así Aquí Esto no se va a decir Ya Vamos a ver Y cuando Scudder hizo para esta película Vamos a ver así Usando el papel de Simon Brown que de hecho lo que doy el papel para Tomas Sánchez Finalmente se quedó con el gran papel de Edmund y participaría en las tres entregas de la crónica porque lo que no nos quedó así y pues a ver ¿Qué es esto? ¡Oh! Ya sé para qué es esto Miren Este palito Este palito de aquí Hay que ponerlo aquí Y lo que hay que intentar es que hay que poner y hay que intentar ¿Qué es esto? Creo que si ponemos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué es esto? Hay que ponerlo así Quizás hay que ponerlo así Vamos a hacer ¿Qué es esto? ¡Héjame! ¿Cómo se hace? ¡Así! Aquí dos guardas ¿Qué es esto? Vamos a hacer Vamos a hacer Por José Lavar Bienvenido a su sonido En caso de... Que fue un gran maestro de doblaje Que lamentablemente falleció en el 2018 Pero que hizo... Oye, ¿así nos queda? Para el trago de la sal Que el narrador de trago bolseta Me salió volando Ok, look at that ¿Esto se da? Ok, lo... Te pregunto que si nos debe quedar así Y cuando nos queda así No sé qué hay que hacer Ok, lo que... Pones esto aquí Pones esto así Y que nos... Para que nos... Que nos queda así Uy, estoy sudando Uy, ya van ya Así creo que nos queda Pero aún... Vemos dónde... Hacemos esto así O así... O así... O así... O así... O así... Oigan, cuando ya nos queda así Lo que hay que hacer Si ven estos puntitos Hay que sacarlos Puntitos Esto es lo que tiene Porque... Porque yo estoy sudando Porque yo estoy sudando Aguantitas Que no me va a tener Y cuando ya nos queda así En estos puntitos ¿Qué ven? 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 quedarnos así, yo digo, y me pasa aquí, a mí, los ojos rectos, a mí, y que nos quede así, y nos quede, y así podemos, aquí lo ponemos, y nosotros aquí sí roba, y así nos quede, así nos quedó, y cuando ya nos quede así, ponemos, y salió un poco mal, lo ponemos aquí, hay que hacer que, hay que intentar, intentar, y nos damos, y nos damos, y nos damos a Chu, que caiga en la cara, y que se mire, pero yo quiero un disco, y así nos quede, y así, y si quieren que les enseñe un video, pues, de cómo funciona, vamos a llegar así, a 10 likes, a 10 likes, la primera parte, la tienen abajito, uy, oh, y así, Gracias.